Ahora vamos a los Twitter, a los mensajes de nuestros televidentes. Vamos a arrancar la semana con la red social del Pajerito a ver con qué nos encontramos. A ver. El primer Twitter... Mírenlo. Ricardo Ford. ¡Bien! El original. El original. Ricardo Ford nos dice... Yo me pregunto, ¿la gente de Bendita y Duro nacieron hijos de puta? ¿O su resentimiento vino de grandes boludos como son? ¡Eh! ¡Cata, cata, cata, cata! ¡No se me levantan! ¡No se me levantan! ¡No se me levantan! Acá varios nos definimos como Fordistas. Es muy injusto, Ricardo, que lo quiero decir. Pero no entendió nada lo que quisimos decir. Tal cual. Bueno, ¿vos querés salir a defenderlo, Ricardo, o no? No, igual no me parece bien que insulte. Digamos, si tiene argumentos, que los esgrima y si no, que calle. Bueno, mirá, hay una grieta, un sisma en el Fordismo. Ah, el blanco se lo juega, lo defiende. Con Matías. Bueno, vamos a ver qué nos dice Martín Suárez. ¡Che, Matías Castañeda! ¿Es posta todas las boludeces que decís en Duro de Omar sobre el chocolatero? ¿O te hizo un cheque? Ahí tenés el chocolatero el que te defendía. ¿A vos qué? ¿Ves? Ahí hay un argumento. Un argumento bastante feo, pero un argumento al fin. ¿Te gustaría? ¿Qué pasa si Ricardo te dice, quiero que seas uno de los chicos Ford? ¿Qué te llamo? No podría ser, lo tengo como una pasada. Tipo Miami, te lleva al gimnasio, te tunea, te pone un platinín. Te regala el reloj. Te regala el reloj. Obeso como para vos. Yo lo quisiera hacer, ¿eh? Pero arranco ahora y me presenta 2020, más o menos. ¿Vamos? Nosotros no le fundimos la chocolatería. ¿Otro tweet más? Seguimos. Goyo tuitea. A Ford le cosieron el orto y se compró cuatro autos. Si lo esperan a corazón abierto, se compra en media Patagonia. ¿Qué le pasa a Ford? Por favor, pasaría, ¿no? Lali Capusoto escribe. ¿Qué le pasa a Ford? Mucha operación y toda la bola, pero la cara de boludo la sigue teniendo. Está más flaco, Ricardo. ¿No lo viste más flaco o no? A mí me parece que hizo muy bien el sacarse esa maceta de cibulet. Es la resurrección de Voldemort, para mí. ¿Lo tienen a Voldemort, Harry Potter? Y el último nos dice, Nazareno. ¿Se dieron cuenta que Hamilton sin el quincho se parecería a Ford en rehabilitación? Eso es bonito. Para mí, compararlo es una agresión innecesaria para Ricardo Ford. Además... Además... Comparto, comparto lo que decís. No, Hamilton, por favor. Además está trabajando el Dos Aguas ahora. Eso no le va, ¿eh? Pará, pará, pará. Pará, pará. ¿Cómo? El achitaviso. El achitaviso. ¿Cómo? El achitaviso. ¡Qué mal! Yo lo cago a otro par. Son muy graciosos ustedes. Ustedes, ocúpense de reír. Bueno, seguimos con los... Seguimos con los tweets en vivo ahora. Mauro nos dice, capo, cabito, la rompen duro de Omar. Gracias, Mauro. Tofi Cosu, viendo duro de Omar. Duro, duro, duro de Omar. Pero parecemos FM100. Pasamos todos... Santino nos dice, la cara de boludo de cabito es genial. Y así, así que, saludos a todos los que tuitean y tegan escribiendo. ¿Seguimos? Que vuelva Paco. Este que pasaron recién es una cagada. A ver, ¿vuelve Paco? Le preguntamos a Hamilton. Estamos en negociaciones. Atención. Estamos en negociaciones. ¿Cuálca cochería, no? ¿Cuálca? ¿Está tapado por viernes? Casi imposible. Casi imposible. Está bien. Bueno. No sé por qué soy el vocero de esto, pero también. Fuiste que pediste que se vaya a Cualca. Y yo... Pago cambiado.